el acompañamiento siempre que nos dan, sin duda que entienden la situación de los comedores y merenderos mejor los medios y el pueblo que un estado a medio estar o ausente, que pone trabas que quieren en realidad hoy lo que están haciendo es que nosotros cerremos los comedores y merenderos. Sin duda que a lo mejor va a ser posible eso o no. Bueno, nosotros abrimos en tiempo de la pandemia y gracias a María Martínez, que fue la que peleó el tema de la ordenanza para que el municipio nos acerque las partidas que corresponde como estado a ayudar a la gente, ¿no? Entonces nos empezó a llegar la partida y con eso también la ordenanza sí implica algunos papeles. Pero esta nueva gestión nos está esperando que las familias tengan algo en el estómago pero primero tenemos que presentarles el proyecto, los papeles en manos para que nos puedan hacer la compra de la mercadería. ¿Y es mucha documentación? Mucha documentación, sí. Certificado antecedente a todos los voluntarios que trabajamos, lo hacemos a honores. Es una locura lo que están pidiendo, ¿no? Es una locura y es una vergüenza y una tristeza totalmente grande la que no nos surge solamente a nosotros sino a todo el pueblo que nos acompaña. Ayer después de la nota que me hizo Normita, me empezaron a surgir muchos llamados y mensajes de que no bajemos los brazos, que sigamos adelante, a ver en qué nos acompaña. Surgió una maestra que hoy a las 4 de la tarde me va a ayudar a hacer el proyecto para presentárselo a Desarrollo Social. No sabemos qué va a pasar porque ellos deberían ayudarnos con el tema del papel hirio del proyecto y qué va a pasar con el certificado de manipulación y de antecedente de los voluntarios porque eso también es como correr la gente, los voluntarios, porque ellos, a ver, nos estamos haciendo todo de voluntad. El trabajo que hacemos nosotros lo tiene que estar haciendo el Estado, no nosotros. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Si es necesario salir a pedir colaboración, de que ya lo estamos, el comedor está abierto para recibir lo que sea. Lo poquito que pueda el vecino poder acompañarnos hasta que Desarrollo Social se digne a entregar los alimentos. Lo vamos a ir haciendo a medida que vayan llegando las donaciones, quizás están llegando algunas pequeñas. Hoy llegó en la mañana y me llegó otra nota que hasta el 17 tenemos los comedores y merenderos para presentar el proyecto. Me acaba de llegar a tipo 10 y media de la mañana al comedor. Y mañana, bueno, le acercaré a Matías Casati el proyecto y de ahí le voy a preguntar a ver qué va a pasar con los sacrificados de antecedentes y de la manipulación de alimentos. Pero ellos nos requieren, nos obligan a tener un montón de papeles a nosotros y a nosotros nunca nos tuvieron ni nos tienen en condiciones en la sede. Ustedes, fíjense que nosotros hemos estado trabajando como siempre, como hemos podido. Los arreglamos, los solucionamos, los artículos, los empiezas, los estamos comprando nosotros desde hace más de un año. Entonces, la verdad que es agotador, es cansador psicológicamente y sentimentalmente lo que está haciendo el juego Desarrollo Social. Yo no sé si lo sabe el intendente o no, voy a tratar de juntarme con el resto de los comedores y merenderos para presentar una nota, un petitorio para que nos abran, los abran con suma urgencia los comedores y los merenderos. ¿Cuántas familias asistían? Nosotros estamos alrededor de más de 100 familias, 100 buquiandas más o menos. Sí, más, entre 100 a 200. Nosotros no lo hemos contado, lo tratamos. Niños, adultos, mayores, de todas las edades estamos acercándolas. ¿Vienen de otro barrio? Sí, vienen, no, 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 vienen de varios barrios, lunes, miércoles y viernes. No solamente ayudamos con el tema de las viandas, sino también el calzado, la ropa, porque estamos trabajando con el ropero solidario Esquel, que ellos también son los que trabajan con nosotros.